Quiero en principio en nombre de todos los empleados de comercio agradecer la presencia del señor gobernador de la provincia de La Pampa del contador Oscar Mario Jorge del señor senador nacional para la provincia de La Pampa el ingeniero Carlos Alberto Berna el intendente municipal de la ciudad de General Pico el ingeniero Jorge Félix Tevez el ministro de bienestar social de la provincia de La Pampa Gustavo Fernández Mendía el secretario de gobierno de la provincia de La Pampa Raúl Ortiz y el secretario de trabajo de la provincia del doctor Marcelo Pérez Ante todos agradecerles la presencia lamentablemente el domingo pasado por cuestiones climáticas quizás no habíamos podido festejar nuestro día el día del trabajador pero una vez más la familia mercantil decidimos postergarlo y hoy el tiempo nos acompaña y estamos aquí para festejar este día tan especial para todos los trabajadores y en particular para los empleados de comercio simplemente decirles que estamos siempre eternamente agradecidos de la participación del acompañamiento de que entre todos hagamos de este centro el clavo de comercio de General Pico en la zona norte de La Pampa uno de los invitados más importantes que tiene hoy la provincia y entre todos y más allá de los matices como ya digo siempre que tiene esta institución lo importante es que seamos todos en el mismo objetivo que es discutir por nuestros derechos por nuestras conquistas por nuestro salario defender nuestra obra social la obra social más importante la obra social sindical más importante que tiene la República Argentina y entre todos defender las conquistas por supuesto hacer un voto para aquellos luchadores de Chicago del 86 que luchaban por la cultura del trabajo pero decir que no vamos a claudicar con un gremio unido seguiremos defendiendo nuestro salario nuestras conquistas y también nuestro modelo sindical argentino un modelo sindical que es ejemplo del mundo y entre todos también y con esta muestra de unidad y de participación también defendemos nuestra democracia en la Argentina que es lo mejor que le puede pasar a nuestro país quiero dar un abrazo a todos ustedes y particularmente quería expresarles públicamente el agradecimiento a Daniel Lovera y todos los cuerpos directivos por haberme invitado todos estos años a compartir la mesa con ustedes yo Daniel te lo agradezco infinitamente y bueno compartir esta mesa para mí es una felicidad y una felicidad de todos nosotros feliz día querido amigo gracias